Música Dios no se queda con su oro en la vida Música Querer es poder Vine a ganar y a mascar chicle Y el chicle se me acabó Valeria tiene el trofeo Música Como siempre voy con todo Si no, pa' qué Rendirse no es una opción Música Empiezo las batallas con mis piernas y mi mente Y las termino con mi corazón Y el que se rinde jamás será campeón Raquel Mecker viene con todo Vengo enfocada y lista para ganar Campeón, campeón, campeón Prepárense porque vengo con mi segundo home run Donde pongo el ojo Llega la bala Chui, Chui Chui casi tiene la victoria Con todo menos con miedo Venga Con todo que él está conmigo He vuelto por la revancha Lucharé hasta el final Nunca me doy por vencido Con los pies en la tierra En búsqueda de la victoria Llegó el venado Con dedicación Campeón Daré todo por hexatlón Con esfuerzo y experiencia Marcaré la diferencia Del sueño, Alex No hay límites para lo que puedo lograr Soy el más veloz Y en las arenas lo demostraré Fui la primera y siempre lo querré El rival más difícil es el que está en tu cabeza ¡Vamos! Sin límites Vengo para mi segunda victoria ¡Quiero! Vengo a demostrarle al mundo Que sí se puede Las viejas ¡Vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos hoy a Exatron! Nos reencontramos nuevamente para ustedes y por ustedes en las arenas más feroces del planeta. Vean esos rostros, vean esa alegría, seguramente la misma que tiene usted en la casa. Porque regresó Exatron Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Señoras y señores, sean bienvenidos a las arenas más feroces del planeta. Este servidor, Frederic Goldenburg, como siempre conectando con ustedes. Y esta va a ser una temporada totalmente diferente. ¡Aquí está lo mejor de lo mejor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La gran batalla! Y es que somos la casa de los Riadiris, familia Exatron. Telemundo sabía la cita que tenía en este momento con la historia. Y asumió, asumió la responsabilidad. Este no será un Exatron cualquiera. Tendremos un solo ganador, familia Exatron. Aquel que se lleve la gloria, se va a llevar el beneficio económico. ¡De medio millón de dólares! Una suma récord, familia Exatron, para los Riadiris shows de Telemundo y de la televisión hispana en los Estados Unidos. Porque hace tiempo entendimos la importancia que tenía la competencia para ustedes. En este Exatron también tendremos nuevas punterías. Algo nunca antes visto. Nuevos circuitos, nuevos recorridos. Que van a llevarlos a ustedes, los atletas, al límite. Sacar lo mejor de cada uno de ustedes en cada una de las competencias, en cada una de las carreras. Y algo muy importante, familia Exatron. Ya ustedes se habían identificado con cada uno de estos atletas, con el pasar de las temporadas. Han conocido un poquito de cada uno de estos personajes maravillosos. Pero esta temporada, usted va a tener la oportunidad de conocerlos aún más, casi al 100%. Desde el momento en que se levantan, hasta el momento en el que se van a dormir. Cuando desayunan, cuando cenan, cuando almuerzan. Lo bueno y lo malo. El ser humano como tal. Y eso es muy importante, porque repito, somos la casa de los Riadiris shows en Telemundo. ¡Vamos! Este Exatron le va a abrir puertas a nuevas generaciones en el futuro. Recuerden eso, familia Exatron. Entendiendo esto, y antes de saber por qué vamos a jugar el día de hoy en esta primera jornada, quiero comenzar hablando con los atletas, con los protagonistas, familia Exatron. Y sé que estaban esperando este momento. Quiero hablar con Marisela Chely Cantú, la primera campeona de Exatron, Estados Unidos. ¡Chely! ¡Chely! ¡A por Chely! Bueno, Chely, este es un momento muy emocionante también para mí. Porque he compartido contigo desde la cuarta temporada hasta la séptima, en la cual te uniste a la competencia como reportera. Sé cuánto has sufrido, sé cuánto lo has luchado. Fue un cambio en tu vida. Asumiste el riesgo y ahora regresas como competidora. ¿Qué sientes en este momento? Frede, no puedo explicar todo lo que siente en este momento en mi corazón. Creo que me quedaría corta con palabras. Exatron para mí no es solo un capítulo, ha sido mi vida, de cierta manera, como lo acabas de decir. Dejé de ser atleta para asumir esa responsabilidad. Me sentí bendecida en ese momento cuando me dieron la oportunidad. Sin embargo, regreso nuevamente como atleta y simplemente estoy feliz. Feliz en este momento parada aquí con estos grandes atletas que los vi recorrer las pistas. Obviamente con otros me tocó luchar con ellos, contra ellos. Y, pues bueno, estoy aquí parada nuevamente. No sé qué va a pasar. Lo único que quiero es disfrutarlo, disfrutarlo con ellos. Dar las mejores batallas. Espero que puedan volver a ver a ese Chelly que vieron en la primera temporada. Y estoy lista. Estoy lista para asumir este reto. ¡Chelly, chelly! ¡Au, au, au! ¡Dení Cayú, la bala! Quiero hablar contigo, por supuesto. Viniste en la segunda y en la cuarta temporada. Es un gusto tenerte aquí. Y es un reencuentro también, querida Dení, porque mira, aquí está Londra, Nora González. Y también está Valeria Sofía Rodríguez. ¿Por qué hablo de reencuentros? Y pongo en contexto a la gente. Porque fueron ellas quienes te vencieron en la segunda, cuarta temporada. ¿Qué sientes en este momento reencontrarte con ellas? No, la verdad, ahorita siento pura felicidad. Es bien bonito poder formar parte de una de las temporadas más importantes de Hexatlón. Creo que todos a la hora de llegar aquí venimos por un propósito. Y estoy completamente segura que voy a dar lo mejor de mí. Desgraciadamente mi familia está pasando por un proceso muy difícil. Y es esa motivación que tengo ahorita en el cielo. Hoy perdí a mi abuela y me va a acompañar en todos los circuitos. Por parte de todos nosotros, nuestro sentido pésame y nuestra solidaridad contigo. Hemos pasado momentos difíciles en la competencia y quería... Hemos wise esto cuando llegamos a mi abuela y me venimos a lo mejor. Hemos tratizado. Hicorén cerca de la juta. Hemos tratado momentos difíciles a Hemosasse un en debate especial. No te rindas, sigue adelante, sigue tus sueños, sé fuerte. Y vengo a ser fuerte esta vez. Quiero hablar con el vaquero Kelvin Noé Rentería. Y presten atención, porque la temporada pasada, y pongo en contexto a la gente, te llevaste el amor de Alondra, Nona González. Aquí nació el amor de los dos. ¿Qué se siente, vaquero, enfrentar a Nona? Pues mira, Freddy, primero que nada, agradecido con Dios, ¿no? La verdad que no somos nada sin Él. Yo siempre pongo toda mi fe en el plan que tiene para mí, justo como estaba mencionando Yoridán, que hay que tener mucha paciencia, todo llega a su tiempo. Y llegó, ahora sí que la mujer de mi vida. No lo estaba buscando. Creo que cuando uno aprende a confiar en el plan que tiene Dios, te va poniendo a las personas adecuadas en el camino. Y pasó justo así. La verdad que la hemos pasado increíble. No te imaginas, digo, las palabras se quedan cortas, ¿no? Para demostrarle a esta mujer todo lo que siento por ella. Todo lo que me ha hecho sentir en tan poco tiempo. Y se vienen cosas maravillosas, Freddy. ¡Guau! ¡Querida Alomor! No te aguantaste. No te aguantaste, Alondra. Estoy morado. Qué bonito lo que acaba de suceder aquí, rompiendo con todo. Con cada una de las entrevistas, pero así es el amor. Lo puede todo y te quiero preguntar, Alondra, ¿no ganaste el título la temporada pasada? Tampoco en la cuarta. Pero te llevaste el amor de Kelvin, no es rentería. Y creo que ese premio es bastante fuerte. Creo que si algo me ha enseñado, la vida es que el amor todo lo puede. Tuve un fracaso muy fuerte. Tuve un fracaso personal. Vengo por mi revancha, claro que sí. Pero yo salí súper frustrada de la competencia, de tener un elefante encima, de tienes que hacer lo que hiciste en tu temporada, y una maleta llena de piedras. Después, este hombre llegó a cambiarme el chip, a cambiarme la vida, a acercarme a Dios, a ser agradecida todos los días, a hacer vibrar a mi corazón todos los días. La gente, en mi temporada me decían, eres súper fría y payasa y sangrona. En esta temporada me decían, eres súper chillona, no dejas de llorar. Pero me hizo como florecer todo, ¿sabes? Me hizo sentirme viva, me hizo sentirme amada, y creo que estamos trazando una historia muy bonita. Yo le agradezco todos los días de mi vida a esa personita, que está junto a mí, que tenemos un proyecto de vida juntos, que creo que vamos hacia donde mismo, y pues primero Dios, así va a ser. Felicitaciones a los dos. Miguel Ángel Espinosa, el tigre de San Diego, California. Bueno, en tu temporada, Miguel Ángel, tuviste que enfrentar a Ricardo Osorio, una leyenda del fútbol mexicano. Y ahora tienes la oportunidad de enfrentarnos a uno, sino a tres leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué se siente? Porque vas a compartir con ellos, pero también a enfrentarlos, Miguel Ángel. Claro, este... Yo soy chiva de corazón, siempre lo he sido desde que nací. Y enfrentarme a ellos, pues es un honor, la verdad. Ahí tengo mi camisa, me la traje de las chivas para que me la firmen. No, y quiero hacerle una pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué estabas haciendo por aquel 2006, cuando el masa, el venado y Johnny Magallón fueron campeones con las chivas de Guadalajara contra Toluca? Bueno, antes del 2006, me recuerdo más del 2004. Imagínate. Cuando, desgraciadamente, perdimos contra el Pumas. Recuerdo haber llorado mucho porque... ¡Chico, se lo está reclamando! Recuerdo haber llorado porque mi papá es de los Pumas, le mando un abrazo. Y, pues, que le hubieran ganado, pues sí, la verdad, lloré. Es un honor, la verdad. Y solamente quiero jugar, antes que nada, contra el masa porque traicionó a las chivas y se fue a otro equipo. Me lo voy a nombrar, pero... Un magallón y el venado, todo bien con el masa. No, todo bien con ellos. A los tres, mi respeto, pero sí le traigo ganas al masa. Tengo el orgullo de ser el único jugador campeón mexicano con chivas y con América. Grandes rivales, rivales que se iban a muerte hablando deportivamente. Y, bueno, Miguel siendo fan de chivas, pues con justa razón me lo está reclamando acá. Y, bueno, creo que nos encontrarán, nos encontraremos en muchos circuitos. Y la leyenda, representando a Miami, la colombiana, Katherine Ibargüen, medalla de oro en los Juegos Olímpicos. La primera mujer medalla de oro en Exatron, Estados Unidos. Y la pregunta para ti, Katherine, ¿es esto una revancha para ti? Después de lo que sucedió en la final de la temporada pasada, en la cual perdiste contra Yamilet. Pues sí, es una revancha. Después, aparte de la revancha, disfrutármelo. Ahí perdí, pero quedó una hermana. Yo creo que de todas es la que más he visto después de eso. Contenta de estar aquí. Cuando entré, le hablé y dije, no creo que vuelva a estar aquí, de verdad, porque al salir fueron muchas sensaciones encontradas, pero creo que sigue en el mejor momento. Y lo voy a disfrutar. Y como sea, quiero agradecerle a Dios también de que mi espíritu competitivo lo mantiene vivo y es aquí en las arenas. Entonces, contenta. ¡Cate, cate, cate! ¡Au! Maravillosa la palabra de los protagonistas. Y ahora sí, equipo rojo, equipo azul, a lo que venimos la noche de hoy. Como dicta la tradición, familia Hexatlón. Hoy en el primer episodio, en la primera batalla. ¡Vamos! El equipo que gane, irá. ¡En la Villa Hexatlón! ¡Au! La Villa Hexatlón, querida familia, es la comodidad, el área de recreación, la piscina, pero totalmente remodelada. Y con una sorpresa que se van a conseguir cuando consigan a ese territorio. Ustedes saben lo que representa la Villa Hexatlón. Las camas, la hidratación, la comida, la comida, el descanso para atletas como ustedes de alto rendimiento. El equipo perdedor al campamento. Pero eso no es todo. La noche de hoy, en esta primera batalla. Vamos a definir quiénes serán los capitanes durante la primera semana de Hexatlón, Estados Unidos. Quiero dejar claro que en esta primera semana serán caballeros. Un hombre del equipo rojo y un hombre del equipo azul, el más rápido. Bien sea del equipo rojo y del equipo azul, se convertirá en capitán. Pero esta temporada, familia Hexatlón, quiero que presten atención. El capitán tendrá responsabilidades totalmente diferentes. Responsabilidades, equipo rojo y equipo azul, que pueden cambiar el curso de la historia y de la competencia en este Hexatlón Estados Unidos All Stars. ¡La gran batalla! Estamos en un nuevo recorrido para los dos equipos. Ninguno de ustedes conoce el circuito del circo que les voy a explicar a continuación. Comienzan en la parte alta del circuito. De inmediato trabajan con las barras inestables hasta liberar una bandera. Se dejan caer en el trampolín para subir a una segunda plataforma. Ayudándose con las cuerdas, cruzarán la red de seguridad hasta llegar a la segunda plataforma. Entrarán a la alberca, cruzan el aro y siguen su camino hasta el monociclo, con el que se movilizarán usando las manos y los brazos. Subirán la plataforma resbaladiza y posteriormente regresarán al circuito a través del túnel, bajando las escaleras. Deben pisar al menos un escalón. Trabajarán con la pesa gigante. Deben cargarla y trasladarla hasta dejarla caer. Línea recta y entrarán de nuevo en la piscina utilizando la resbaladilla en la que no pueden caminar. Nadarán hasta salir de la piscina. Automáticamente deben saltar el obstáculo y llegarán al área de la puntería. Allí van a trabajar con los sacos de arena. Deben derribar los cubos con el color del equipo que representan. Por último, golpear el botón central con la fuerza suficiente hasta que el cubo de dos colores caiga en la arena. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Y este no será el único de los nuevos recorridos que tendremos en este Hexatlón Estados Unidos All Stars. Hay muchos otros circuitos totalmente nuevos para cada uno de los atletas. Un nuevo reto para el equipo rojo y para el equipo azul en la batalla de las batallas. Este circuito, señores, a disfrutarlo la noche de hoy. Familia Hexatlón, somos el canal de los realities y ha regresado el reality de la familia. Concentración y entrega, alma y corazón. ¡Esto es Hexatlón! Familia Hexatlón, momento de iniciar el Hexatlón Estados Unidos All Stars. La gran batalla por medio millón de dólares. Duelo de campeones por el equipo rojo Nate Burkhalter y por el equipo azul Yoridán Martínez. Mi nombre es Nate Burkhalter, el latín gringo. Tengo 37 años, es americano y vivo en Dallas, Texas. Soy campeón de cuarta temporada Hexatlón Estados Unidos. No solamente ha estado entrenando físicamente, sino se ha estado todavía creciendo espiritualmente. No solamente soy un campeón, seré el campeón de campeones. No solamente soy un campeón, seré el campeón de campeones. Ser el primer hombre azul del equipo de los contendientes en ser campeón y fue una bendición muy grande. Siento mucha motivación por regresar a Hexatlón, ya que creo que es una experiencia increíble. Una de mis mayores motivaciones es mi familia, ya que ellos siempre me han estado apoyando. Y esta emoción que siento, yo estoy seguro que se va a poder a cumplir porque yo estoy seguro que Yoridán va a ser de nuevo campeón de Satrón, por estar. Yo siempre he estado con él desde pequeños, de 7 años, que empezó el béisbol. Yoridán no le gusta perder, porque es muy competitivo. Yo sé que el Satrón para él es lo máximo, lo más grande. Mi hermano, te mando toda la fuerza desde aquí. Te voy a apoyar como siempre, porque sé que vas a ganar otra vez Hexatlón para estar. Mi nombre es Yoridán Martínez y los azules la vamos a sacar de Home Run. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza la gran batalla! ¡La batalla de las batallas! ¡Familia Hexatlón! ¿Cuánto hemos vivido para llegar aquí? ¡Ten mundo a la casa de los Riadiris! ¡Trayéndole a ustedes nuevamente la emoción de la competencia más feroz del planeta! ¡Venga, venga, venga papá! ¡Venga, venga papá! ¡Venga, venga, venga, de lado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, de ladito, de ladito, de ladito! La noche de hoy, la primera de la temporada, se está jugando por la comodidad. ¡Por la vida Hexatlón! ¡Cruza los pies! ¡Eso, así! ¡Venga, papá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tranquilo, Jory! ¡Ve a tu piso! ¡Ve a tu piso! ¡La bandera, Jory! ¡La bandera, Jory! ¡La bandera! Hoy también vamos a definir los capitanes de ambos equipos, que serán caballeros, que serán los capitanes durante toda la semana. Ya está trabajando Neighbor Hunter con el monociclo. Ya tiene una gran ventaja el Señor de los Milagros, el campeón de la cuarta temporada. ¡Métele, métele! ¡Vamos, vamos! Va a subir por la plataforma resbalosa. Tranquilo, métele brazo ahí. Un poco más atrás, Jory Dan Martínez, el último campeón de la competencia. Estoy respirando ahí, güey. Respira por la nariz y suelta por la boca. ¡Ve fluyendo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que ese tío tú lo tienes! ¡Jale para abajo! Hoy está en juego la Villa Exotron, señores. Es la comodidad de la primera jornada de la competencia. Sigue teniendo una gran ventaja Neighbor Hunter. Y va a llegar primero al área de la puntería, donde hoy los dos atletas, todos los atletas, deben derribar los cubos del color que representan. Derriba dos cubos, Nate. Derriba, Nate. Falla, Nate. Sigue su trayecto, Jory Dan Martínez. Esa es la primera etapa en el área de la puntería. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ah, empieza cada tiro! ¡Eso! Un cubo azul, Neighbor Hunter. Falla, Jory Dan. Neighbor Hunter buscando derribar el último cubo de la primera etapa. En la última etapa deben golpear el botón de dos colores. Jory Dan se ha recuperado. Ahora está para cualquiera de los dos. A golpear el botón central. A golpear el botón central. Espera, Jory Dan. Falla, Jory Dan. Ese botón, ese botón va a derribar el último cubo. Falla, Jory Dan. Es el duelo de campeones. Lanza el último campeón de la competencia más feroz del planeta. Aquí viene el campeón de la cuarta buscando la primera victoria de la noche. Lanza, señores, y falla. Es un golpe y contragolpe en el área de la puntería. Lanza, Jory Dan. Lanzan los dos. Lanza, Jory Dan. Y el primer repunto de la temporada. Es para Jory Dan Martínez. ¡Que le pichen! ¡Que le pichen! ¡Que le pichen a Jory Dan Martínez! Sacándola del parque. El cubano de Fontana, California. Todos atentos en Fontana, California, en California en general. Aquí está el primer repunto de la temporada en el Exotron Estados Unidos All Stars. Su tiempo, 2.56.49. Soy Marisela Chely Cantú. Tengo 32 años de edad. Gimnasta Olímpica Mexicana de Houston, Texas. Soy la campeona de la primera temporada de Exotron Estados Unidos. Para mí, ser la primera campeona de Exotron Estados Unidos significa mucha responsabilidad. Fui muy, muy feliz en ese momento donde mis papás también pudieron celebrarlo junto conmigo, mi esposo, todos mis compañeros. Sentir el apoyo de cada uno de ellos fue increíble. Yo cuando vi a Chely ganar, me llené de alegría, de orgullo, primero por ella. Yo al ver a Chely levantar aquello, me vuelvo a poner un poco sentimental. Perdón, porque recordaba los Juegos Olímpicos, lo que vivió para poder llegar a estar allá. Chely es alguien que yo admiro mucho. Para mí siempre ha sido como un ejemplo a seguir. Yo creo que Chely está preparada física y mentalmente para Exotron All Stars. Yo creo que sí, Chely puede ser la campeona por segunda vez en Exotron. Ella no va a participar, ella va a ir a ganar el juego. Estoy de regreso y lucharé por mi familia, por México y por el Team Famosos. Soy Susana Bundis, tengo 30 años de edad. Soy mexicana del Paso, Texas. Soy agente de seguros y jugadora de fútbol. Soy la campeona de la sexta temporada. Vengo a dejar todo lo que tengo, a meterle todo el corazón y posiblemente convertirme en la nueva bicampeona de Exotron Estados Unidos. Estoy tan orgullosa de mi hija porque ha logrado todo lo que ella se ha propuesto. Yo soy su mamá y yo no creo que tiene rival. No existe en su mente la palabra no puedo. Para mí es una inspiración. Nunca dudamos en que iba a ser la ganadora y que se iba a llevar ese trofeo. Yo no necesito ninguna ventaja para ganar. Vengo a demostrar por qué soy la campeona. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡El regreso de Marisela, Chelly Cantu! Aquí está Chelly, la campeona del primer Exotron Estados Unidos. Representando a Houston, Texas. Y del otro lado, la campeona de la sexta temporada. La segunda campeona del equipo suena en su historia. La de El Paso, Texas. Susana Bundy. ¡Cuánto en el que estamos viviendo aquí! ¡Familia Exotron, la segunda batalla! Del Exotron Estados Unidos All Stars. La batalla de las batallas. Por 500 mil dólares. Escuche bien, por medio millón de dólares. Esta temporada con un solo campeón. ¡Sigue igual! ¡El cuerpo se enfrenta a Susana! ¡Recuerda la bandera! ¡La derecha, la derecha, la izquierda! ¡A la izquierda, la izquierda! ¡La izquierda, la derecha! ¡Vamos, Sus, vamos! ¡Sigue ese ritmo! Tiene problemas Susana Bundy, con las dos cuerdas de equilibrio para tratar de pasar por encima de la red de seguridad. Chely tiene una ventaja considerable. Lo que ustedes estaban esperando. Esto es histórico en la competencia. Lo que muchos pensaron que no podía pasar. Aquí está Marisela Chely Cantú. Tiene problemas Chely. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos mucho la bicicleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos metros atrás, Susana Bundy dice! ¡Ponte la respiración! ¡No podía ser de otra manera! Cada batalla será espectacular, Familia Exatron. Porque somos el canal. Somos el canal de los realities, Familia Exatron. Se resbala Chely. Y ahora la va a alcanzar Susana Bundy. ¡Vamos, hasta que se levante la bandera! Van a estar parejas. ¡Vamos, rodillas, rodillas! ¡Esa ahí no tiene ya! Se agarra con todo Marisela. Y aquí viene Susana, pisándole los talones. Ahora las dos están en un mano a mano maravilloso. Se emparejó la carrera. ¡Levanta la pesa, Chely! Que sigue teniendo la ventaja. Hoy está en juego la Villa Exatron. La comodidad y, además, familia. Vamos a definir... Agárrate de lado. Al capitán del equipo azul y del equipo rojo. Serán caballeros en la primera semana. Y preste atención. Esta temporada el capitán tendrá que tomar decisiones tremendas. Algunas que pueden cambiar la historia de la competencia. A lanzar los sacos de arena a Chely. Derriba un cubo azul. Deben derribar los cubos del color que representan. Tiene la ventaja Susana Bundy. Golpea a Chely, pero no derriba. Lanza a Chely. Ahora derriba. Casi derriba a Susana. Derriba a Chely, que le quedan dos. A Susana le quedan dos. Están iguales. Tiene la ventaja Susana que le falta un cubo azul. Derriba un cubo rojo y estamos iguales. Estamos iguales, familia Exatron. Se tropiezan en el área de la puntería. Ustedes vibrando con esta carrera. Regresada la primera campeona de la competencia. Y está enfrentando nada más y nada menos. Que la campeona de la sexta temporada lanza a Susana Bundy. Duelo mexicano en el área de la puntería. Están iguales. Vamos a tener un gran final. Vamos a tener un gran final. Trata Susana de golpear. Más arriba, más arriba. El botón central que tiene dos colores para derribar el cubo que está en el fondo del área de la puntería. Pero está en juego el futuro de la competencia. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Como lo grita Marisela Chery Cantú. Después de siete temporadas regresando a las arenas más feroces del planeta. Pero que debuta. Está de regreso la primera campeona. Cristen todos los mexicanos. 1-1 a la pizarra. Reacción inmediata del equipo rojo aquí en el circuito del circo. En la primera jornada de Hexatron Estados Unidos All Stars. La gran batalla. A continuación por el equipo rojo. José Carlos Herrera. Y por el equipo azul. Kenny Ochoa. Soy J.C. Herrera. Tengo 37 años. Atleta olímpico de pista y campo. Mexicano 100% representando San Antonio, Texas. Y participante en Hexatron Estados Unidos en la tercera y séptima temporada. La competencia más feroz del planeta. Correré y llegaré hasta la meta final en Hexatron All Stars. Ser la mamá de José Carlos hace una experiencia para mí. Él es inquieto, intrépido y siempre aventurero. En las temporadas pasadas que estuve en Hexatron Estados Unidos tuve varias fallas. Me ganó un poco en el tema de la mentalidad practicar más puntería. Haber participado en Hexatron Estados Unidos para mí es una continuidad de las actividades que siempre me retan en mi vida. Yo sé que van a venir más, pero Hexatron me va a ayudar para enfrentarme a ellas y ganarles. Regreso a Hexatron por el poder rojo mucho más fuerte. Regreso a Hexatron All Stars porque voy a ser campeón. Y ahora estoy aquí. Genny ha sido un tipo muy luchador y soñador. Bueno, yo siempre me voy a sentir orgulloso de él. Genny, I hope you win and that you try your best. We're all rooting for you. I love you. Ahora el consejo que tengo para él es, ya que él sabe manejar mejor la situación, también que piense en darlo todo con el corazón. Tengo confianza en mi sobrino y sé que lo hay. En la batalla no hay premio para el segundo lugar. Hoy, regreso más fuerte que nunca a conseguir la victoria. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Otro gran regreso en la historia de la competencia. El hombre que quedó de subcampeón. Otro regreso a la competencia maravilloso. ¡Emocionante! Se caía José Carlos en el comienzo. Tiene la ventaja de quien les estaba hablando. Del subcampeón de la primera temporada. Kenny Ochoa representando a Los Ángeles, California. Un abrazo a la distancia a toda nuestra gente de Los Ángeles, California. Y escuche bien, familia Hexatron. El día de mañana juega Leo Messi por Telemundo. Prepárense para la emoción de la final de la US Open Cup. El torneo de fútbol más antiguo de los Estados Unidos. Después de exatlón, Estados Unidos All-Stars, la gran batalla. El Inter de Miami recibe al Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera. Mañana a las 8 y media de la noche en el este. 5 y media en el Pacífico. Se coronará un nuevo campeón. No se lo pueden perder por Telemundo. ¡A la izquierda, vamos! ¡Ya llegaste ahí, vamos! ¡Sí, yo lo voy a ti! ¡Sí, yo lo voy a ti! Se caía Kenny Ochoa. Ahora la ventaja la tienen de San Antonio, Texas. José Carlos Herrera. El hombre más rápido de México. Que mantiene todavía el récord de los 200 metros planos. Del otro lado, una leyenda de las arenas que ustedes estaban esperando. ¡Kenny Ochoa! Bien, la estrella, la estrella, la estrella. ¡Recuerden, querida familia! Habrá un solo campeón esta temporada y se va a llevar medio millón de dólares. ¡Éntala para atrás! ¡Con la esquina! ¡Lánzate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Nada, nada! ¡Respira, respira! ¡Ten cuidado! ¡No, nada más! Kenny Ochoa se le presenta tremendo problema. Algo le está pasando a Kenny. No puede subir. Se le está complicando la subida a Kenny, que está resbalosa. José Carlos Herrera sigue sacando ventaja. Ya Kenny va de regreso al circuito. Derriba el primer cubo José Carlos, que ya está en el área de la puntería, donde todo se define en exatron en Estados Unidos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Visto! ¡Eso, ahora sí! ¡Eso, ahora sí! ¡Vamos! Se va recuperando Kenny. José Carlos buscando derribar los últimos dos cubos que le quedan en la primera etapa. Derriba otro y le queda uno a José Carlos. A José Carlos le queda uno para pasar a lanzar en la segunda etapa. Kenny va llegando al área de la puntería. Se va recuperando Kenny. ¡No tienes el enfoque, Jota! ¡Se ha soltado! ¡Vamos! Derriba José Carlos y ahora le queda solamente golpear el botón central de dos colores. A Kenny le quedan tres cubos. El cansancio también llega. ¡Oye, respira! ¡José Carlos! José Carlos, por el segundo punto del equipo rojo, derriba el cubo azul. Y a Kenny le quedan dos cubos. José Carlos le queda empujar el botón central. Falla, Kenny se va recuperando Familia Hexatrón. Se está recuperando Kenny. Falla José Carlos. Falla Kenny. Derriba Kenny y estamos iguales Familia Hexatrón. Estamos iguales Familia Hexatrón. Sigue el toma y dame. Kenny falla. José Carlos por la victoria. Todos ustedes se ponen de pie. José Carlos Herrera. José Carlos Herrera. El de San Antonio, Texas. ¡Sangre mexicana! Coloca el 2 a 1 en la pizarra a favor del equipo rojo. ¡Punto para Jay-Z! La respirada. La neta ya es alberca, es para que agarren a ella. ¡Guau! ¿Dónde está la masa? Chapotena, sí, agarren sus patitos. ¿Dónde está la perna, tío? La peor fatiga, yo digo que es ya cuando... ¿Cuándo vuelves? Subes, me tragué medio jabón ahí con el payaso. Y luego ya, esa es la parte que más me fatigó a mí. Eso estaba más difícil que lo que yo pensé, la verdad. Sí, la verdad es así. ¿Era de tomarte un tiempito? Yo pensé que iba a estar facilito, pero de aquí... Es que todo empieza de aquí. Si puedes hacer esto bien, el demás circuito va a estar bien. Pero si haces esto mal, ya vas así muerto todo el circuito. Se siente el tiempo que ha pasado. Entonces, o sea, lo puedo notar yo. Y también como... No sé, ha evolucionado también el juego. Yanessi es mi prima que sufre. Tuve una enfermedad cuando tenía cuatro añitos. Duró muchos meses en coma. Se levantó. Y el único recuerdo que tenía era a mí compitiendo. Dos a uno a la pizarra a favor del equipo rojo en la madre de las batallas. Porque somos la casa de los Riadri Show favoritos de la televisión hispana en los Estados Unidos. A continuación, por el equipo rojo, la última campeona de Hexatron Estados Unidos, Yamilet Peña. Y por el equipo azul, Raquel Becker. La caída es tan solo el inicio de una gran historia. Y es lo que cada momento me llevo en cada una de mis competencias. ¡Yamilet! 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 ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña! ¡Yamilet Peña, la campeona de Hexatron Estados Unidos! ¡Yamilet Peña! Ir a competir en este All-Star para mí es como unas olimpiadas. Están los mejores de los mejores. Y a mí, de como hija, eso es perfecto. Como esa, yo creo que es incomparable. Ellos no hay más. Está preparada y lista para hacer una buena temporada. Porque ella ya lo demostró en la otra competencia en la que ha ido. Yo creo que sí, que es una pieza muy importante en el team famoso. Porque ella sabe competir. Mi sangre es roja. Y vengo con todo. La competencia más feroz del planeta. Regreso a Hexatron a ganar. Regreso por la victoria. Lo entregaré todo y nada me va a detener. Esta vez viene una Raquel totalmente enfocada en la competencia. Más competitiva que nunca. Y voy a dar lo mejor de mí. Esta es mi revancha en esta temporada de Hexatron All-Stars. Ser la mamá de Raquel Béquer es mucha adrenalina porque ella es muy arriesgada. Le gusta el peligro. Le gusta la competencia. Siento como si estuviera yo ahí con ella. Siempre la he apoyado. Siempre la voy a apoyar. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Aquí está la última campeona. Contra una veterana de mil batallas. Raquel Béquer que estuvo en la primera temporada. Y también estuvo en la quinta. Viene por revancha. Viene por la gloria. Yaminet Peña, la dominicana de Nueva York. Un abrazo a toda la gente en Nueva York. Allá en el área triestatal. En el este del país. Apoyando todos a Yaminet Peña. Un abrazo a todos los dominicanos. También a los mexicanos. Aquí está Raquel Béquer. ¡Tranquila, Yami! ¡Muy bien! ¡Tú lo sabes, André! ¡Muy bien, André! ¡Muy bien, André! ¡Tranquila! Esta es una etapa bastante complicada. Familia Hexatron. Es el equilibrio con las dos cuerdas. Pasito firme, pasito firme. Tiene una leve ventaja la gimnasta olímpica dominicana de Nueva York. ¡Sentada! ¡Vamos, sentada, sentada! Ya quitan las banderas. Se lanza sentada. Por el tobogán, Yaminet Peña también lo hace la parkurera. La mexicana Raquel Béquer. ¡Una la vez! ¡Muy bien, Raquel! Sigue, Yami, va súper bien. No podía ser de otra manera familia Hexatron. Pasito firme para que no te... Es la madre de las batallas. Somos el mejor reality show de la televisión hispana en los Estados Unidos. El que más dinero reparte. Y esta temporada un solo cambio. ¡Vamos a subir, vale! ¡Medio millón de dólares! ¡Bien, Yaminet, vamos, Yaminet! Yaminet pareciera tener la ventaja. Sapura Raquel Béquer. Hasta que la bandera suba. Agarra impulso. Mucho impulso y sube. Mucho impulso. Por al lado, por al lado. ¡Bien, Raquel! Con cuidado. Atentos todos en San Antonio, Texas. Raquel Béquer. En el descenso y regresando al circuito. Recuerden, está en juego a la Villa Hexatlón. Y también vamos a definir a los capitanes de cada equipo. Esta semana serán caballeros. El capitán, familia, tendrá la responsabilidad de tomar, de tomar decisiones de todo tipo esta temporada que pueden cambiar el curso de la historia. Va a llegar primero Yaminet al área de la puntería, pero también va a llegar Raquel. Mucha habilidad de las dos atletas. Derriba Yaminet el primer cubo rojo. A derribar los cubos azules, Raquel Béquer. Ya derriba Raquel. Le quedan dos cubos a Yaminet. Tranquila, eso. Cuidado. Le queda un cubo a la Dominicana de Nueva York. Todos atentos en el área triestatal. Están iguales en este momento en el área de la puntería. Raquel apunta, lanza Raquel. Casi derriba Raquel con ese buen lanzamiento en diagonal. Vaya lanzamiento de Raquel. Rosando el cubo, lanza Raquel. Derriba el cubo rojo. Y también derriba el cubo azul. Ahora les queda un lanzamiento. Lanza Yaminet, falla. Lanza Yaminet. Vuelve a fallar. Aquí está la campeona de la séptima temporada. Lanza Raquel. Falla Raquel. Lanza Yaminet. Lanza Raquel. Está para cualquiera de los dos. Hemos tenido grandes finales hasta el momento, el día de hoy. Regresa la Dominicana. Respira. Da un impulso. Un impulso. Toda Nueva York está con ella. Falla Yaminet. Lanza Yaminet. Lanza Yaminet. Vuelve a fallar. Un cansancio juega, señores. El juego mental también. Los dos por la victoria. Lanza Yaminet. Lanza Raquel. Les dijimos a todos que las punterías iban a cambiar. Que tenían más exigencia. Fallan las dos. Esta es una puntería complicada. Es una distancia considerable. Y Yaminet Peña. Colocando la victoria. Aquí está la campeona de la temporada anterior. Aquí está la última campeona de Exoatron Estados Unidos. Celebrará ya en Nueva York. ¿Por qué? Ya conozco las arenas. Es hora de ser campeón. Esta es mi revancha. Me ignoro. Chuy Almada. Haber participado en varias temporadas y ser semifinalista de la séptima temporada es un orgullo para mí. ¡Vamos, Toro! ¡Chuy Almada! Me falta un poquito nomás para llegar por ese trofeo, pero ahí vamos en la lucha. Esta temporada vengo a prestarle a Exoatron mi fuerza, mi coraje y mi corazón. Yo sé que este paso que voy a dar es por el trofeo. No me regreso sin el trofeo a mi casa. Vengo con mucha hambre de revancha. Yo digo que este es mi momento. Es ahora. No hay mañana. Tiene un alma bien tiernita en ese cuerpo monstruoso. Todo el empeño que le pone a su trabajo lo hace con amor. ¿Verdad, Jesús? Diles hola. Hola. Viva el momento y vas por ese trofeo porque tú lo vas a ganar. Yo soy contendiente y contendiente de corazón. Rojos, ahí voy por ustedes. Soy Francisco Maza Rodríguez, tengo 41 años, futbolista profesional mexicano de Los Ángeles, California y participé en la cuarta y séptima temporada de Exoatron Estados Unidos. En lo que fallé en la cuarta y séptima temporada que me tocó participar, creo que fue un poco mantener la calma al sentir la presión en la puntería. Desde que salí de Exoatron, mi mente solo piensa en revancha. El Maza Rodríguez está listo, me estoy preparando al 100% para ir por todo. Lo que me motivó para regresar a Exoatron All Stars, Estados Unidos, mi familia. El Maza como esposo es el mejor. Cuando él se propone, lo logra. Ahora más que nunca más está preparado para afrontar este nuevo reto. Regreso a Exoatron a ganar, regreso por la victoria. Yo soy Team Famosos, me he preparado mucho, lo entregaré todo. Nada ni nadie me va a detener. Arriba los rojos. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Primeros metros en este trayecto. Algo imponente para todos los atletas. Se los advertí, familia Exoatron. Los retos cada vez más complicados. Los circuitos totalmente nuevos. Van a sacar lo mejor de cada atleta. Dos grandes leyendas de la competencia, dos titanes. Están en la próxima etapa del área. Están en la tercera etapa del circuito. Ese equilibrio sobre la red de seguridad. Por el equipo rojo, el Maza Rodríguez. Representando a Los Ángeles, California. Un abrazo a todos por allá. En el oeste del país, en California, en cada una de las ciudades. De ese hermoso estado. Y del otro lado, el Toro Chuy Almada. El de Phoenix, Arizona. Tiene la ventaja el Toro. Que seguramente está corriendo esta primera carrera y el resto de la temporada. Hasta donde lo lleva el destino por su familia. Por su hijo Chubito. Por su esposa Diana. Al igual que el Maza Rodríguez. Seguramente apoyándose en el recuerdo y en la mente de su familia. Medio millón de dólares, familia Exatron. Medio millón de dólares para un solo atleta esta temporada. Aprovecha la brasa. Medio millón de dólares para un solo atleta esta temporada. ¡Eso! Tiene mucha ventaja, tiene mucha ventaja sobre esto. ¡Ey! ¡Dosifica! ¡Dosifica! ¡Lleva de ventaja! ¡Lleva de ventaja! ¡Vámonos! 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 ¡Lleva de ventaja! ¡Lleva de ventaja! ¡Lleva de ventaja! ¡Lleva de ventaja! Les recuerdo familia Exatron que estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatron All Stars. ¿Qué le parece este circuito? Y el área de la puntería donde acaba de llegar el toro Chuy Almada. Lanza el toro. Ya derriba el primer cubo azul, derriba el segundo. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Vámonos! Aquí viene Massa. Derriba un cubo rojo el toro Chuy Almada. ¡Masa tranquilo! ¡Vamos! Están en el área de la verdad donde todo se define en Exatron Estados Unidos. Falla el Massa. ¿Qué le quedan tres cubos? Golpea un cubo rojo el toro Chuy Almada. Le quedan dos al Massa. Le queda uno a Chuy. ¡Lanza Chuy! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Más allá! ¡Vete! ¡Vete! ¡Tranquilo! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Tranquilo! Los cubos quedaron muy pegados. Las pancas de pie. Todo el mundo grita en este circuito. En el área de la puntería. En el circuito del circo. Derriba un cubo rojo a Chuy. ¡Derriba a los dos! ¡No importa! ¡Dice Chuy! ¡A mí qué me importa! ¡Lanza Chuy! ¡Falla! ¡Ida y vuelta para el toro Chuy Almada! ¡El Massa lanza! ¡Falla el Massa! ¡Hay que golpear! ¡Hay que golpear el botón de dos colores! ¡El toro Chuy Almada! 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 ¡3-03-44! ¡3-03-44! Actualmente me siento más preparada que nunca para poder enfrentar el reto. Ser la mamá de Shaila significa muchísimo, significa inyectarle y darle todo el amor y toda la fuerza que debe tener una mujer para salir adelante. Shaila es mi corazón. Para mí ella significa el mundo. Shaila todavía tiene el fuego, el fuego de la competencia. Regreso a Exatlón, decidida a ganar. Mi nombre es Azul Grantón, tengo 24 años, soy modelo e influencer de Argentina y represento a Houston, Texas. Soy semifinalista de la temporada 7 de Exatlón, Estados Unidos. Me dolió demasiado perder e irme de Exatlón. Es una espinita que todavía la tengo guardada en mi corazón y por eso quiero mi revancha. Vengo con demasiada hambre de revancha porque no me gusta perder y esta vez quiero hacer las cosas súper bien. Esta es mi revancha y la voy a aprovechar al máximo. Lo voy a dejar todo en los circuitos y en la puntería. Viene a romperla y viene a arrasar con todo. Y yo creo que ahora que el premio son 500 mil dólares, Azul va a hacerlo todo. Yo soy Team Contandientes y vengo por mi revancha. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad en los primeros metros! ¡Ha regresado la maquinita! ¡Ha regresado la muñeca de hierro que casi se cae! ¡Se aguanta como puede! Los primeros metros de este circuito complicadísimo. ¡Está llegando Shayla! ¡Ya derriba la bandera y se va a dejar caer en el trampolín! ¡Tiene la ventaja la maquinita en este momento! ¡Y llega a la altura del circuito del circo! ¡Tiene la ventaja Shayla Pérez en las alturas de este circuito! ¡Excelente! ¡Sigue ahí! ¡Sigue así! ¡Venga arriba! Allí se le ve a Shayla Pérez buscando la mejor manera, la más cómoda para poder transitar y estar por arriba de la red de seguridad. Tiene la ventaja la muñeca de hierro, la Argentina de Houston. ¡La bandera! ¡recuerda la bandera! Está buscando el empate en la pizarra, Azul Cantón. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Tiene reucha y tienes mucha ventaja. Aprovechala! Todos los atletas seguramente están pensando, visualizándose, ganar, levantar el título, llevarse medio millón de dólares. Después de una gran etapa en las alturas de Azul Grantón, demostrando toda la fuerza que trae, tiene la ventaja en este momento en el circuito. Trabajando con el monociclo. Tranquila, 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 no te desesperes. Allí está el trabajo de los hombros y de los brazos. Corre Azul Grantón y se intenta agarrar de esa esquina, lo va a lograr. Aquí está la maquinita Yaila Pérez, la subcampeona de la tercera temporada. Agárrate, sigue. Por el otro lado, por el otro lado. Se resbala Yaila Pérez, tiene que regresar a esa línea y volver a intentarlo. Se le está complicando esa subida a Yaila Pérez. Se le complica esa subida a Yaila Pérez. Que perdió la final de la tercera temporada contra su compañero en este momento, en este maravilloso hexatlón, Alberto El Venado Medina. Se le sigue complicando a Yaila. Y Azul Grantón está en el área de la puntería, derribando los cubos. Ya derriba uno, Yaila Pérez se ha estancado. Se ha estancado Yaila Pérez en esa subida, resbaladiza. Sigue avanzando. Azul Grantón, lanza la muñeca de hierro, golpea al cubo azul. Acompaña a Yaila Pérez, Katherine Ibargüen. Llena de espuma, Yaila Pérez se le complica el recorrido. Vamos, Yaila, esa es. Vamos, 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 vamos. Azul Grantón, le queda un cubo en la primera etapa en la línea de la verdad. Peina ese cubo. Azul Grantón le falta poco para derribar ese cubo azul. Yaila Pérez sigue intentándolo. Le queda solamente un lanzamiento a Azul Grantón. Debe golpear ese botón central. Debe golpear el botón central que va a empujar el cubo de dos colores. Podría caer el empate del equipo azul. Yaila Pérez ha superado la etapa hasta el momento más complicada para ella. En lo que va del circuito. Lanza azul. Está de regreso Yaila Pérez. Yaila Pérez sigue intentándolo Azul Grantón. Que ella escucha los pasos de Yaila. Derribó un cubo rojo. Derribó un cubo rojo Azul Grantón. Toma impulso Azul. Lanza la muñeca de hierro y falla. Ha estado cerca en sus lanzamientos. Está llegando al área de la verdad Yaila Pérez. La maquinita le van a quedar cuatro cubos. Y por supuesto el botón central. Lanza Azul. Falla Azul. Y comenzará el cansancio en su brazo. Seguramente. Es normal familia Exatron. Aquí viene Yaila. Saltando por encima del último obstáculo. Aquí está la maquinita. Ha llegado al área de la verdad. Falla Azul Grantón. ¡Yaila Pérez! Lanza Azul. ¡Vaya! Lanza a Yaila. Golpea y derriba a Yaila. Le quedan tres cubos. Ahora le quedan dos cubos y se va acomodando Yaila. Le quedan dos cubos rojos a Yaila Pérez. Le queda un cubo a Yaila Pérez. Le queda solamente un cubo rojo. Se ha recuperado. Y por eso familia Exatron todo esto se define aquí. En el área de la pondería. ¡Más fuerte, Yaila fuerte! Muy arriba el lanzamiento de Azul Grantón. Y ahora Yaila Pérez. Está igual que la muñeca de hierro. Que intenta colocar el empate en la pizarra. ¡Azul Grantón! ¡Azul Grantón! Aquí está la muñeca de hierro. Colocando el empate en la pizarra. Tres a tres. Dos victorias seguidas por el equipo azul. Y ha caído el empate. Se le estaba complicando la partida a Azul Grantón. Se fue recuperando Yaila Pérez. Pero el punto es para la muñeca de hierro. Tres a tres la pizarra familia Exatron. Después de dos victorias del equipo azul. Se ha empatado todo en la primera jornada de esta temporada. A continuación por el equipo rojo. Briada Herrera. Y por el equipo azul el vaquero. Kelvin Noé Rentería. Mi nombre es Briada Herrera. Tengo 28 años. Soy clavadista profesional. Cubano-americano. Y represento Miami, Florida. Antes era Briada el clavadista profesional. Ahora soy Briada Herrera. El campeón de la sexta temporada de Exatron Estados Unidos. Exatron es adictivo. Y para mí regresar significa adrenalina pura. Briada, 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 Briada. ¡Campeón, campeón! ¡Briada Herrera! Para aprovechar esta oportunidad que Exatronost me da. Voy a utilizar mi experiencia como campeón. Mi habilidad física y mental. Y mi disciplina como adulta profesional. Sabemos que puedes ganar. Sabemos que tienes todas las condiciones para ganar. Briada para nosotros es la mayor bendición que hemos tenido en la vida. Es nuestro gran orgullo. Briada no es solo clavadista. Es multifacético en el deporte. Muy hábil en el fútbol. Muy hábil en el básquet. Le gusta mucho. Lo practica a diario. Soy Briada Herrera. De Miami, Florida. Regreso a Exatron. A luchar por mi segunda victoria. ¡Briada! 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 Soy el vaquero. Estoy listo para la gloria. Y esta es mi revancha. Increíble el punto del vaquero, Kelvin. No es reencuentro. La vida me ha dado una segunda oportunidad para cumplir mi sueño y quedar campeón de Exatlón, Estados Unidos. Lo que me motiva al regresar a Exatlón es a terminar el trabajo que dejé empezado y ganar esos 500 mil dólares. Ahora no hay nadie que detenga al potro salvaje que está dentro de Kelvin Noé Rentería. Yo el consejo que le daría al vaquero es que lo disfrute, que se sienta feliz. Yo soy el vaquero, listo para la gloria. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Séptima carrera de la noche. Tres a tres la pizarra. Y el equilibrio. Qué complicada es esta etapa y apenas es la primera del circuito. El trampolín. Vamos, Griada. Vamos, vamos. Y de manera acrobática el campeón de la sexta temporada, Briada Herrera, el cubano de Miami. Tiene una leve ventaja. Vamos a ver cómo cruza en esta etapa. También complicada. Todos los atletas familiarizándose con este recorrido, que no será el único. Bien, vaquero. Va muy bien, campeón. Vaquero, no cruzas las piernas. Levantada. ¡Cantado! ¡Cantado, cantado! Es la primera vez que se enfrentan estos dos grandes atletas. El vaquero que vino de rentería. Su primera experiencia fue en la tercera temporada. Después vino en la quinta y en la pasada también. No ha logrado el título. Briada Herrera, su segunda experiencia. Y esta seguramente una muy especial por ser el exatrón Estados Unidos All Stars. La gran batalla. Acompaña un ejército de atletas el recorrido de Briada y también del vaquero. ¡Corre, corre, corre! Se lanza Briada de cabeza. Se agarra como puede. Lo va a lograr el cubano. Bueno, aquí viene el mexicano de Dallas, Texas. ¿Cómo le ha cambiado la vida al vaquero? ¿Cómo le ha cambiado la vida al hombre de Dallas, Texas? Ya está ahí mi vaque, con fuerza campeón, vamos. También estuvo en la casa de los famosos y allí también fue finalista. Hoy una nueva experiencia para él. ¡Parejos! ¡Buen recorrido para los dos! ¡Ven respirando! ¡Saca los proyectiles y tíralos! ¡Respira, muy bien! ¡Pero rápido, rápido que llegue! Medio millón de dólares para el ganador. Lanzan los dos. ¡A derribar! ¡Lanza el vaquero! ¡Ahí está el vaquero! Finalista en Exatrón Estados Unidos. En su momento en la quinta temporada. Y también en la casa de los famosos. ¡Vaya experiencia! ¡Del otro lado, Briadan Herrera, clavadista profesional! ¡Están iguales en el área de la puntería! ¡Le quedan dos cubos a cada uno! ¡Regresa el vaquero, Kelvin, no es rentería! ¡Lanza el vaquero! ¡Falla, Briadan! ¡Le queda un cubo! ¡Y ya lo derribó el vaquero! ¡Le quedan dos, Briadan! ¡El vaquero, Kelvin, no es rentería! ¡Allí está el vaquero! ¡Busquen el sombrero! ¡Colóquenle sombrero al vaquero, Kelvin, no es rentería! ¡Tercera victoria seguida del equipo azul! ¡4-3 la pizarra a favor del equipo azul! ¡Y el tiempo del vaquero! ¡2-45-22! ¡Hasta ahora el más rápido de la noche! Es la primera vez que estamos en un circuito como este La puntería también es muy diferente Ya que normalmente estamos acostumbrados a ver la puntería siempre de frente No como de un lado, ¿no? Pero acá tenemos que ajustar o te ajustan Y estamos dando las cosas de la mejor forma Y mostrándole a los rojos que venimos con todo Yo creo que también creemos que está como muy arriba el primer paso Entonces agarramos en falso Pisen bien el primero y en todo O sea, ¿sabes? Como que no se suban en lo rojo para salir Aquí y de este te empujan Obviamente apoyaba a Briadan Kelvin es mi pareja Pero pues aquí es saber diferenciar lo personal de lo laboral Ahorita estoy a tope con mi familia roja Y obviamente mi apoyo va a Briadan Mi nombre es Katherine Ibargüen Tengo 39 años de edad Campeona mundial y olímpica de salto triple Ver a Katherine en las arenas de Estatlón Para mí fue un orgullo Yo a Katherine, mi hija, la voy a apoyar en las buenas o en las malas Porque ella siempre va a ser mi hija Ella se merece la revancha porque estuvo entre las finalistas De las derrotas se aprende Medalla de plata en Londres Medalla de oro en Río Hexatlón, All Star, voy por ti Les tengo una exclusiva Regreso a Hexatlón Estoy de regreso para ganarme los 500 mil dólares La bala viene a saldar cuentas pendientes Esta vez nadie me quitará el título de campeona Definitivamente tengo hambre de revancha Y esta vez voy a ganar Mi consejo que le doy a Deni es Mantén la calma Diviértete y compite Tienes que estar en la final Porque yo quiero irte a ver Te caes de una derrota Y sigue adelante Soy Deni Cayu y mi sangre es azul Listas Tres, dos, uno Arranca esta batalla Y ahora la leyenda La colombiana de Miami Agárrate, agárrate Katherine Ibargüen Buscará colocar el empate en la pizarra Se caía la bala de Nikayu Sigue su trayecto Sigue su camino Katherine Ahora va a sacar ventaja Qué complicada es la primera etapa del circuito familia Exatron Nada fácil Ya lo va logrando la bala Que vino en la segunda temporada Y su segunda experiencia fue en la cuarta Katherine Ibargüen Subcampeona de la última temporada De la séptima de Exatron Estados Unidos Recuerden todos Familia Exatron Hoy está en juego la comodidad La Villa Exatron El área de recreación La piscina La buena comida El aire acondicionado Las recámaras Esa cama Todo lo que necesitan los atletas Para recuperarse Después de una batalla como esta Y el equipo perdedor Irá al campamento con todas las incomodidades Arréglate Que puede tener un atleta después de Una gran batalla como esta La que están librando en la primera jornada ambos equipos Además No olviden Hoy El caballero del equipo rojo Y del equipo azul Con el mejor tiempo del circuito Se van a convertir en capitanes Por esta semana Y los capitanes Van a tener una responsabilidad durísima esta temporada No olviden eso Recuerden lo que les estoy diciendo de los capitanes Porque va a marcar el curso La historia Del Exatron Estados Unidos All Stars La gran batalla Bien campeona Ya estás ahí ya Allí pueden observar ustedes A los costados del circuito Todos los atletas que van acompañando Todos los atletas que van dando indicaciones Que van ayudando ¡A tu lado izquierdo! Se ha recuperado la bala de Nikayu Sin problemas hasta el momento Para Katherine en esta etapa tan difícil Tiene la ventaja la medallista olímpica La colombiana de Miami La primera mujer medalla de oro En venir a Exatron Estados Unidos Levanta la pesa la bala de Nikayu Pero sigue teniendo la ventaja Katherine Ibargüen Si usted está llegando en este momento Le recuerdo Medio millón de dólares Para un solo ganador esta temporada Así como lo escucha Muy bien, muy bien ¡Venga bala! Estamos en la recta final del recorrido Antes de llegar al área de la puntería Ya llegó la bala Ya llegó Katherine Ibargüen Derriba la bala Derriba Katherine Y comienza el toma y dama en el área de la puntería Tiene la ventaja Ibargüen Con todo Ibargüen Derribando cubos Derriba la bala Ibargüen falla Ibargüen golpea Allí está Allí está Allí está La primera victoria de la temporada Para Katherine Ibargüen Cortando la rocha positiva del equipo azul Colocando la pizarra 4 a 4 Se empata la batalla nuevamente Katherine Ibargüen La leyenda Con el cuarto punto del equipo rojo Soy Johnny Magallón Tengo 41 años Futbolista profesional Mexicano De San Diego, California Luché en mi temporada Y ahora vengo con más garra Y más ganas de ganar Magallón por el empate Yo creo que mi papá ganará esta vez Porque se ha preparado mucho Bueno, a mí me gustaría ver a Johnny competir En esta ocasión muchísimo Obviamente con los contendientes Como el toro A lo mejor como Yoridán Yo pienso que mi papá esta vez Sí puede ganar Hexaclón Porque si ya de por sí Demostró mucho en su temporada Johnny de papá es muy amoroso Es alguien que le dedica Realmente tiempo y calidad A los niños Estoy de regreso Y esta es mi revancha Hexaclón All Star Voy por ti Soy Emanuel Hexaclón Mi primera impresión A entrar a las arenas Fue que era un lugar Muy intimidante El día de mi eliminación Sentí simplemente frustración Mi cuenta pendiente Esta vez es con Neibu Heart Porque sé que tengo Las capacidades de vencer A un campeón El Emanuel de ahora Simplemente es una persona Más capaz Física y mentalmente Me he superado al 100% Luego de entrar al chatlón Para mí, mi hermano Siento que está más que preparado Para el chatlón All Star Siempre he estado practicando En todo lo que necesita Para esta competencia Sé que va a ser muy difícil Muy dura la competencia de ahora Pero sé, confío en mi hijo Vengo con ganas Y sed de revancha Sé que puedo conquistar El trofeo más grande De toda la historia De el chatlón Concentrados ¿Listos? 3, 2, 1 Aquí está el capillón Y Magallón Se lanzó de cabeza Se ha lanzado de cabeza Manuel Jaques Plátano Power Una fiera Un salvaje En la primera etapa Lo que acabamos de ver Por favor ¿Cómo vino este señor? Se ha lanzado de cabeza En la primera etapa ¿Dónde todavía está Johnny Magallón? Y escuche bien Familia Hexatlón El día de mañana Juega Leo Messi Por Telemundo Prepárense para la emoción De la final De la US Open Cup El torneo de fútbol Más antiguo De los Estados Unidos Después de Hexatlón Estados Unidos All Stars La gran batalla El Inter de Miami Recibe al Houston Dynamo Del mexicano Héctor Herrera Mañana a las 8 y media De la noche En el Este 5 y media En el Pacífico Se coronará Un nuevo campeón No se lo pueden perder Por Telemundo Vamos Campeón Muy bien Muy bien Perfecto Campeón Vas muy bien Vas muy bien Eso Ya vas a llegar Acuérdate que la bandera Está a tu izquierda Tranquilo Tranquilo La bandera está a tu izquierda Recuerden Hoy está en juego La Villa Hexatlón Lo que se van a conseguir Los atletas en la Villa Venga 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 Nada más y nada menos Que una pared de vidrio Que divide El campamento Con toda la incomodidad De la comodidad De la Villa Para el equipo ganador Con la piscina Con el área de recreación Con la cocina Con todo lo necesario Para la recuperación Como siempre les digo Cuidado ahí el retalón Yorick Cuidado ahí el más Karma Venga 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 Maravilloso el recorrido De Plátano Power Con toda la velocidad Hoy también se definen Los capitanes De ambos equipos Serán caballeros Durante una semana Para tomar decisiones Que pueden ser Cruciales En la historia De la competencia Muy bien Ya llegaste Vámonos Una ventaja descomunal Y aquí viene Un brazo educado Y salvaje Que ha aprendido mucho Vean la diferencia De un Plátano Power Que ahora lanza A colocar Que sabe dosificar Su brazo Venga 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 Le queda un cubo A Plátano Power En la primera etapa Del área de la puntería Buscando el quinto punto Para el equipo azul Golpea Plátano Ahora si le metía potencia Johnny Magallón Va llegando al área De la puntería Lo puede liquidar Manuel Jaques Lanza Manuel Jaques Vaya Tranquilo Capi Tranquilo Tranquilo Le había dado primero Al cubo rojo Y tuvo que colocar El de dos colores Lanza Magallón Derriba Magallón Falla Falla Plátano Power Esto le permite lanzar A Johnny Magallón Lanza Plátano Power Falla Vuelve a lanzar Falla Le queda solamente Golpear el botón Y ahí está El regreso De Plátano Power Aquí está el dominicano De Brooklyn Colocando el 5 a 4 En la pizarra Y la celebración Con Jordán Martínez Una pasión Por el béisbol Y el tiempo De Plátano Power 3-0-0-50 Soy Alondra Nona González 28 años Mexicana Futbolista profesional Represento a Los Ángeles California Soy subcampeona De la cuarta temporada Y participante De la última temporada De Hexatlón Estados Unidos Participar en Hexatlón Estados Unidos Y haber llegado A la final con Nate Creo que se me sigue Poniendo la piel chinita Esta vez Vengo más fuerte Hexatlón Me regaló Y me dio Muchísimas cosas Creo que Una de las más bonitas Y las que más Llena mi corazón Es La relación Que tengo Con Kelvin Ser la mamá De Alondra Es Un orgullo enorme Alondra Tiene muchas características Pero principalmente Su coraje Y sobre todo El creer en sí mismo Esta es mi revancha Y vengo por la victoria Mi nombre es Valeria Rodríguez Y vengo por el segundo trofeo De Hexatlón Estados Unidos Ya soy campeona Lo que me motiva a regresar Es ser la bicampeona De Hexatlón Estados Unidos All Star Analizando mi pasada Esta temporada No me fue del todo bien No me sentía Yo no estaba enfocada Pero esta temporada Vengo más fuerte Enfocada Y a disfrutar Cada momento Para aprovechar Esta oportunidad Que me están dando Entrené Y voy a dar Lo mejor de mí Y voy con todo Como siempre Valeria He visto un cambio Bien grande en ella Después de esta oportunidad Que le dieron en el salón Ha abierto muchas puertas Ella ha sido Una joven Que era un poco tímida Expresándose Y ahora ha cogido Esa habilidad De expresarse Y aún Ahora en las cámaras He visto Que ha madurado mucho Mi consejo Como madre de Valeria Es que Lo de todo Como siempre Lo ha hecho Esto no es un Hexatlón más Es Hexatlón All Star Concentradas Listas Tres Dos Uno Comienza el trayecto A Londra Nora González También lo hace Valeria Sofía Rodríguez Se cae Se cae Valeria Y se aguanta Nona Como puede En la primera etapa Del circuito Del circo Un nuevo circuito Para todos los atletas Tiene la ventaja En este momento Nona Problemas para la boricua Para la campeona De la segunda temporada La primera campeona Que tuvo En la historia El equipo azul Despacio Despacio Nona Despacio Alondra Nona González Subcampeona De la cuarta temporada También estuvo En la última temporada En la séptima Y hay una cuenta pendiente Familia Hexatlón Muy bien Muy bien Porque Alondra Nona González En la temporada pasada En un duelo de eliminación Sacó de carrera A la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Muy bien Muy bien Venga Nona Usate fuerza Venga Nona Arriba 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 Nona Arriba Esos rebeldes A tu izquierda A tu izquierda Tranquila Arriba 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 Disfruta los rebeldes Tranquila Excelente rebelde Al pasito Al pasito Valeria todavía Tratando de superar El equilibrio Sobre la red de seguridad Sigue teniendo la ventaja Alondra Nona González Que está saliendo De la piscina De la alberca Agarra un ritmo Agarra un ritmo Agarra un ritmo Medio millón de dólares Familia Exatron Ustedes que están en casa Frotándose las manos ¿Qué haría usted Con medio millón de dólares? Ese es el beneficio económico Que se llevará Un solo atleta Esta temporada Es la madre de las batallas Exatron Estados Unidos All Stars Aprovechala Sigue la aprovechando Vamos Vamos que ya está Ahí ya Vamos que ya está Ahí mi campeona Se respalaba Nona Mete caña Vale Mete caña Vale Vamos Vamos Qué complicada Es esta etapa Aquí se va a recuperar Muy bien La rebelde Valeria Sofía Nona logra superar Esta etapa tan complicada Llena de espuma Y regresa al circuito Vamos Valeria Vamos Valeria Acelera donde puedas Acelera donde puedas Tranquila ahí Mira Venga Agarra impulso Sigue, sigue, sigue Agarra impulso Vamos, mete Muy bien Muy bien Valeria Sofía todavía Buscando superar Esa plataforma Muy resbalosa Llena de espuma No puede Espera, espera, espera Espera Tengo todavía Toma agua y escúpala No, ya tú no tienes Ahí Esa se puede Ahí hace rato Ok Ahí no tienes Cuando me caí Dice Ah Ja, ja, ja Yo sé, yo sé Haz la caja Haz la caja Cuidado el parate ahí Con lo que está arriba Yo Cuidado ahí Sí Y que ve Y trate y hacia Y no me entraba al aire Horrible, horrible Bien familia Bien familia Exatlón Como pudieron observar En imágenes Se le presentó un problema A la rebelde Valeria Sofía Rodríguez Tragó un poco de agua Y también de espuma Y esto le complicó El momento de tratar De subir esta plataforma Tan complicada La noche de hoy Va a reanudar la carrera Va a continuar Y todo se inicia Con el siluato Ahora lo intenta nuevamente La rebelde Con más fuerza se agarra Ya Nona está prácticamente En el área de la puntería Y va a lanzar Lanza Nona Valeria Sofía Sigue intentándolo Nona ya derribó Dos cubos Valeria se agarra como puede Ya Nona derribó Tres cubos Y le quedan dos Valeria Sofía La rebelde Ahora está regresando Al circuito Le quedan dos cubos A Nona Ida y vuelta En el área de la puntería Para ella Un grupo de atletas Acompaña Valeria Sofía Y otro Espera en el área De la puntería Lanza Nona Derriba Nona Y solamente le queda Un cubo Solamente le queda Golpear el botón De dos colores Lanza Nona Falla Lanza Valeria Sofía Que ya está en el área De la puntería Falla Nona Valeria Sofía Se dispone a lanzar Lanza Falla Lanza Derriba Le quedan tres cubos Porque Nona ya derribó Un cubo azul Solamente le queda El botón central A Nona Lanza Alondra Allí está La de Los Ángeles California Falla Se acomoda Alona el cabello Que le estaba molestando Falla Alondra 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 Alona González Sonriendo Alona Colocando la victoria Por el equipo rojo Sigue el toma Y dame en el marcador Punto para Alondra Alona González Telemundo es la casa De los Riadri Show Familia Exatron En la televisión hispana En los Estados Unidos Estamos viviendo el comienzo De la madre de las batallas Exatron Estados Unidos All Stars Y un solo atleta Esta temporada Se va a llevar Medio millón de dólares A continuación Con la pizarra 5 a 5 Por el equipo rojo Alberto El Venado Medina Y por el equipo azul Miguel Ángel Espinosa Soy Alberto El Venado Medina Tengo 40 años Futbolista profesional Mexicano De Los Ángeles De Los Ángeles California Y campeón De la tercera temporada Exatron Estados Unidos Exatron Me enseñó A valorar mucho Las cosas Valorar mucho A la familia El tiempo Mi papá Me enseña A no rendirme A tener un gran corazón Y siempre dar Lo mejor de mí Yo creo que mi papá Puede ganar Porque él tiene Mucho carácter Y siempre lo ha dado todo Nunca se rinde Y tiene un gran corazón Lo que más recuerdo De exatlón Sin duda Es cuando levanté El trofeo Ver a mi esposo Alberto Medina Levantar el trofeo Fue Como un sueño Mi sangre es roja Y vengo con todo Los mejores De todas las temporadas Se enfrentan Encuentros Nunca antes vistos Esto No es un exatron Mad Es Exatron All Star Soy Miguel Ángel Espinosa De San Diego California Vengo con un apetito Feroz de revancha Creo que Esta es mi temporada Me siento seguro De mí mismo Seguro de lo que puedo hacer Y todo eso Lo va a llevar Para poder ser El campeón De esta temporada Me siento muy orgullosa De Miguel Ángel Y yo le he dicho Siempre será mi héroe Estamos con él Siempre vamos a estar con él Y yo pienso Creemos que Miguel En esta ocasión Va a salir victorio Soy Miguel Ángel Espinosa Y vengo a conquistar Todos los circuitos Concentrados Listos 3 2 1 Qué bonita historia La que estamos viviendo Miguel Ángel Espinosa Un fanático De las chivas De Guadalajara Enfrentando A otro de sus ídolos Al Renado Medina Al campeón Nada más Y nada menos Que de la tercera temporada De Exatron Estados Unidos Brazos tirados 5 a 5 La pizarra Es un toma y dame En el circuito del circo Perfecto 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 Una temporada Totalmente diferente Con retos inéditos Áreas de la puntería Totalmente diferentes La distancia En el área de la puntería En el último lanzamiento El día de hoy Lo dice todo Una distancia Realmente considerable Y complicada Para todos los atletas Tranquilo Buen ritmo Buen ritmo Mandela derecha Y te regresa Y regresa Eso Vámonos Nada Nada Sigue nadando Agárrate el aro Agárrate el aro Vámonos Agárrate Eso Sigue 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 Eso Muy bien Aquí cuidado Cuidado aquí con la bajadita Tiene la ventaja el venado Cuidado con la bajada Cuidado aquí Eso Vámonos Lo que ustedes querían ver Familia Ocho campeones De la historia de Hexatron Estados Unidos Y 16 atletas Que se quedaron A un suspiro A una carrera Quizás a un lanzamiento Como muchos de estos atletas De tocar la gloria Con sus manos Tiene la ventaja El venado Que ha venido contado Y del otro lado Sangre de Tijuana Se equivocaba el venado Se equivocaba el venado De lado Y le gritó todo su equipo Se cae el venado Se levanta el campeón De la tercera Miguel Ángel lleno de espuma Y cargando la barra Le pisa los talones Todas estas carreras Por la familia del venado Y por supuesto Por su señora madre Que lo está viendo En este momento De manera emotiva Derriba el venado Derriba nuevamente Falla Miguel Ángel Derriba Miguel Ángel Derriba Miguel Ángel Y estamos iguales Tiene la ventaja Miguel Ángel Y le quedan dos cubos En la primera etapa Regresa la línea De la verdad Del venado Derriba Lanza Le queda solamente un cubo al venado Derriba Miguel Ángel Están iguales en el área de la puntería Lanza el venado Derriba el venado Y solamente le queda Golpeado el botón central Miguel Ángel Falla Derriba El venado Falla Falla Puede llegar la victoria para Miguel Ángel Lanza Espinoza Falla Vuelve a lanzar el migre Falla el venado también Se toma su tiempo el venado Respira Punta Falla Lanza Miguel Ángel Falla Lanza Miguel Ángel Miguel Ángel Espinosa Salga de Tijuana El tigre de San Diego California El mexicano Coloca el 6 a 5 En la pizarra Arriba el equipo azul Y el tiempo de Miguel Ángel 3-21-45 Por el equipo rojo Aniza Guajardo Y por el equipo azul Claudia Martínez Familia Exatron Que comience la emoción Aniza Guajardo Y Aniza Guajardo Con otra victoria Soy Aniza Guajardo Tengo 32 años Orgullosamente mexicana Viviendo en Fresno, California Y mi deporte es futbol Lo que sentí cuando me llamaron Para la temporada de Exatlón All Stars Algo de orgullo y honor El fútbol y exatlón son mi pasión Finalista no voy a ser Están viendo la próxima campeona De Exatlón All Stars Me llamo Claudia Martínez Tengo 32 años Mexicana Vivo en San Antonio, Texas Y soy empresaria Mi temporada fue la cuarta Claudia Martínez Lo que me motiva a regresar Es que tengo un fuego por dentro Tengo una cuenta pendiente Y esa Claudia quiero que la vean todos Los mejores de todas las temporadas se enfrentan Esta vez solo uno será el campeón Ella es una persona fuerte, valiente Toda mamá se puede sentir orgullosa de ella No se rinda Ella sabe que puede Claudia tiene todos los elementos Que va a ser una campeona No me vuelven a eliminar Esta vez Vengo a ganar Concentradas Listas Tres Dos Uno Duero de mexicanos en el circuito del circo Ahora El orgullo de Fresno, California Anissa Guajardo Futbolista profesional Está buscando el sexto punto El empate en la pizarra Superaron la primera etapa sin problemas Y este servidor camina entre los atletas Todos metidos en la carrera Se siente el apoyo de los equipos en las bancas Esos son los sonidos del circuito La arenga El grito Emanuel Jaques Plátano Power Ayudando a Claudia Martínez Coincidieron en la cuarta temporada Y los dos fueron finalistas Emanuel de los Caballeros Y Claudia de las Damas Fueron las grandes sorpresas de la cuarta temporada Del otro lado Anissa Guajardo Finalista en la sexta temporada Bandera a tu lado derecho Poquito a poco Superando esa etapa Ya llegaste Ya llegaste ahí Bandera a tu lado derecho Vámonos Están llegando las dos a la plataforma Bandera al lado izquierdo Anissa ya quita la bandera Lo mismo va a hacer la avispa Claudia Martínez Hemos regresado a Familia Exatlón Somos el reality show Número uno de la televisión hispana En la familia Buen ritmo Vamos Clau Vamos Clau Fuerza Se ha recuperado Claudia Martínez Claudia que conoció el amor Gracias Exatlón Estados Unidos Su novio Martín Koecherian Que estuvo en la quinta temporada Seguramente es orgulloso Viendo a Claudia en este momento En su momento representante del equipo azul Anissa se agarra con todo Prácticamente le pasó por arriba a Claudia Muy bien Anissa, muy bien Vamos Clau Un paso y saltas Lo va a intentar Claudia Pero poco a poco por un costado Corre, 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 corre Corre, vas muy bien Anissa Guajardo ya está trabajando con la pesa Clavado, clavado Eso Venga Anissa Venga Anissa Muy bien Sigue en el jabón Echa un poquito más para atrás si quieres Agarra más Agarra más Venga Acuérdate que estuvo arriba Venga, respira Eso Bien Venga Aquí es tranquilo Acomodados nada más Acomódalo Acomódalo Anissa Guajardo Lanza Derriba Tírate hoy Tranquila Acumódalo Acumódalo más Más puntería Más puntería que fuerza No te astigues No te astigues Esa Andale arriba Muy bien Muy bien Más puntería que fuerza Se toma su tiempo y le quedan dos cubos Apunta, dispara ¡Fight! Ahí ya lo tenía Ya Abrete un poquito para acá si quieres Cuidado 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 Ahí está ¡Tínala! ¡Tínala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Ya Del otro lado Ahora sí llegó Claudia ¡Vamos! 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 Le quedan dos cubos a Anissa Guajardo en el área de la puntería ¡Esa! ¡Derriba! Derriba Anissa Lanza Anissa Derriba un cubo azul Se va recuperando Derriba otro cubo azul Se va recuperando Claudia Martínez Ahora Anissa Guajardo Le queda golpear el botón de dos colores Para derribar el cubo final ¡Vamos! ¡Claro! ¡Pierta! ¡Lanza Anissa! ¡Bompeado! ¡Bompeado! ¿Qué tal? ¡Lanza! ¡Bompeado! 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 Claudia Martínez Superando el último obstáculo ¡No vamos a saber! ¡No vamos a saber! ¡No vamos a saber! ¡No vamos a saber! Anissa Guajardo ¡Lanza Claudia! ¡Lanza nuevamente! ¡Golpea para no derriba! ¡Lanza Anissa! ¡Lanza Claudia! ¡Derriba Claudia! ¡Lanza Anissa! ¡Lanza Anissa Guajardoza! ¡Lanza Claudia! ¡Le queda uno a Claudia! ¡Lanza Anissa! ¡Lanza Anissa! ¡Ahora están iguales! ¡Increíble! ¡Familia Exotron! ¡Lo que parecía imposible! ¡Falla Anissa! ¡Claudia por la victoria! ¡Casi se caía al cubo! ¡Se ha recuperado Claudia! ¡Claudia por la victoria! ¡Lanza Anissa! ¡Vaya desgaste físico! ¡Vaya cansancio! ¡Anissa Guajardo! ¡Celebren allá en Fresno, California! ¡Aquí está Anissa Guajardo! ¡Ariza Guajardo! ¡Ariza Guajardo! a favor del equipo azul, dos puntos la diferencia que quiere mantener, quiere la Villa Exatron, quiere la comodidad del equipo azul y el equipo rojo por supuesto que también la quiera, a continuación gran duelo, duelo de campeones por el equipo rojo Briada Herrera y por el equipo azul Jordán Martínez concentrados, listos 3, 2, 1 primera etapa de este maravilloso circuito Briada Herrera campeón de la sexta, Jordán Martínez de la séptima, de la última temporada tiene la ventaja el cubano de Miami el de Florida del otro lado, un poco más atrás en el equilibrio Jordán Martínez, el cubano de Fontana, California entra en la alberca el clavadista profesional que ha sabido defender los colores de los Estados Unidos en competencias internacionales el inversionista y que se desempeña como hombre de bienes y raíces Jordán Martínez apasionado por el béisbol a trabajar en ese círculo en ese monociclo medio millón de dólares familia Exotron para un solo ganador para un solo atleta en esta temporada batiendo récord la competencia más feroz del planeta somos el reality show que reparte más dinero en la televisión hispana en los Estados Unidos el mundo la casa de los realities sigue teniendo la ventaja Briadan y no la va a perder y va a llegar primero al área de la verdad derriba Briadan a la estrella tuya ahora sí derriba Yoridán también Briadan Herrera le quedan dos cubos rojos en esa mesa en esa extensa mesa a Briadan casi le vuela la cabeza a Briadan oye, mira tu estrella mira la estrella derriba un cubo azul y también el rojo es un toma y dame maravilloso derriba un cubo azul están iguales Yoridán por su segunda victoria de la noche Yoridán Martínez sacándola del parque nuevamente Yoridán Martínez que le picha que le danza y que la saque del parque aquí en el circuito del circo Yoridán Martínez colocando un punto más colocando un punto más Yoridán Martínez noveno punto para el equipo azul match point y su tiempo 2.33.83 el más rápido de la noche 9-6 la pizarra a favor del equipo azul match point para el equipo azul a una victoria de llevarse la Villa Exatron a continuación por el equipo rojo Katherine y Bargüen y por el equipo azul Susana Bundis Concentradas listas 3 2 1 Había comentado Susana Bundis que quería enfrentar a Katherine y Bargüen que la respetaba como atleta Ahora tiene la ventaja y tiene el momento en sus manos La está enfrentando Se cayó en la primera etapa Katherine y Bargüen Se le complica Se le complica Katherine Se tiene que regresar nuevamente A un punto el equipo azul de ir en esta primera jornada a la Villa Exatron a la comodidad El equipo que pierda irá al campamento y además el día de hoy quedan definidos los capitanes el del equipo azul y el del equipo rojo durante una semana será un caballero en cada uno de los equipos El atleta más rápido hasta el momento del equipo azul es Yoridán Martínez Se lanzó por el tobogán y no había derribado la bandera Se tiene que agarrar Escucha las indicaciones de su equipo Cada detalle cuenta en la carrera La ventaja que podía haber sacado en este momento Susana era imponente Sigue manteniendo la ventaja Sigue trabajando en el equilibrio Katherine y Bargüen Sonriendo siempre eso Salta Susana Todavía no sale de la alberca Miguel Ángel Espinosa Sigue, sigue Acompañando a la campeona de la sexta temporada Ambos atletas compartieron el equipo azul en esa temporada No te agites No te agites Tienes tiempo Katherine y Bargüen tratando de llegar a la segunda plataforma gigante Esto apenas comienza familia Exatron y hay medio millón de dólares para un solo atleta esta temporada Ya Katherine está en la alberca Trabajo de piernas de brazos con todo Susana Le gritaba el equipo azul El túnel que debe tomar ya lo atraviesa Se va recuperando Katherine y Bargüen Regresa al circuito Susana Bundice Tiene la ventaja Y seguramente visualiza la Villa Exatron pero para eso tiene que superar a Katherine y Bargüen Llega Susana al área de la puntería y nos concentramos aquí en un momento que puede ser clave en la noche Lanza a Susana Derriba a Susana Katherine sigue trabajando en la plataforma Se resbala a Katherine Derriba a Susana y le quedan dos cubos Se le complica se le complica a Katherine Se le complica y Bargüen Le grita todo el equipo rojo Le grita el toro Chubialmada a Susana que Katherine no puede que se le está complicando Se le complicó la carrera Katherine y Bargüen Vamos Dale, dale Vamos, vamos Susana tiene la Villa en su brazo derecho Susana tiene la Villa en su brazo derecho por la victoria por la victoria Susana Allí está la campeona de la sexta temporada Susana Bundis como aquella noche en la que se coronó Susana Bundis le dio la victoria al equipo azul el día de hoy el equipo azul se lleva a la Villa Exatrol Sigue, 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 sigue Vamos, vamos Tranquila, tranquila, tranquila ¡Eso, Susana! ¡Excelente! Katherine, tranquila, tranquila agarre las manos normal ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, venga! Recupérate, Susana ¡Eso! Vamos, Katherine vamos, vamos que no se acaba desde que se acaba ¡Vamos! ¡Eso! ¡No puede ser el que va a un salario! ¡Por la victoria, Susana! ¡Allí está la campeona de la sexta temporada Susana Bundis ¡Eso! 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 Bueno, familia Hexatlón, gran batalla. Victoria para el equipo azul, 10 por 6. Y se lleva e irá y va a disfrutar de la Villa Hexatlona. Se va a la comodidad y eso se disfruta para todos los atletas. Pero también quedaron definidos los capitanes. En el equipo rojo, el capitán, J.C. José Carlos Herrera. José Carlos, el único caballero ganador. Y te voy a poner esta cista de capitán que vas a tener que utilizar durante esta semana, José Carlos. Ahí está. Ahí está el capitán esta semana. Y en el equipo azul, el capitán... Yolidán Martínez. Aquí está, querido Yolidán. Vamos a colocarle la cinta de capitán que va a aportar durante una semana, al igual que José Carlos Herrera. Quiero dejarle claro, familia Hexatlón, la importancia de los capitanes. Esta temporada, creanlo, y se lo digo a cada uno de los atletas, mirándolos a los ojos. Y a usted, familia Hexatlón, que van a tener una responsabilidad totalmente diferente en la historia de Hexatlón Estados Unidos. Y tendrán que tomar, en algún momento de la competencia, decisiones que podrían incluso cambiar por completo el transcurso de la historia de la competencia. Quizás algunas de esas decisiones no serán muy buenas, o no van a llenarlos de alegría. Pero eso, a su tiempo. Y ustedes, familia Hexatlón, no se mueva nadie, que en breve los contendientes conocen la Villa Hexatlón y los famosos el campamento. Seguimos con más de Hexatlón Estados Unidos All Stars. La gran batalla. ¿Qué? ¡Guau! Cuéntanos la diferencia. Mucha diferencia. Miren, bueno, lo que lo conocen, súper diferente. ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ay, no, súper diferente aquí, horrible acá, mira. Bueno, te voy a decir una cosa. Esta fregona comparación de la campaña pasada. La campaña en la cabaña pasada. ¿Qué me va a dar? Llegamos al campamento y fue una marea de emociones para mí porque la última vez que estuve en Hexatlón Estados Unidos y uno de los grandes recuerdos que tengo de esta experiencia es la cabaña. ¿Para qué será ese teléfono? Para que Nona le hable a Kelvin. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, pero sí sirve. Me imagino. Sí tiene tono. Sí, sí, sí. Está aquí la estuda. Me imagino que en el otro lado lo van a tener igual. ¿Por qué no se puede ver? Yo creo que eso fue creación de Nona. Ahora no existe la cabaña, está el campamento. La verdad es que me sorprendió, pero al final del día no es lo mismo que estar en la vía y ahora lo podemos ver. Sí, ahí está la caseta, ahí se ve. Ah, o sea, entonces esto, ¿de aquel lado están los... Ahí te pueden asomar. Tenemos un... ni siquiera es un vidrio, es nada más como algo en medio en donde nos podemos ver todos y vemos que ellos tienen cuartos, tienen alberca. ¿Qué se debería? No, pues, ya, pues, ya, pues, ya. ¿Qué? ¿No alcanzamos? ¿Panad de gría o qué? Conmigo no cuento. De hecho, nomás... Oye, sí, es cierto. ¿Qué dice ya? Lavandería. ¡Guau! Lavandería. Azules, mírame. ¡Fuerza! ¡Garra! Azules, mírame. Está hermosa, la verdad. El equipo azul hoy lo dio todo y nos ganamos uno de los mejores premios para mí que hay en Exatlón, que es la villa, la comodidad, el agua calentita, la comida, la piscina, el espacio. Es para hablar con los de al lado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! 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 A ver, me voy a bajar, me voy a bajar. ¡Guala, cola, 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 cola! ¡Qué gancho! ¡Ay, qué gancho! ¡Ay, qué gancho! ¡Ay, qué gancho! Y un teléfono con el que les podemos hablar para el otro lado, eso me parece muy loco. Para los rojos que nos vean teniendo la comodidad de la villa va a ser difícil, así como a nosotros puede que nos toque estar del otro lado. Pero nada, creo que eso es un poco de lo divertido, ¿no? De que puedan vernos disfrutando, estando en la piscina o tomando sol o en la cocina hermosa que hay en la villa. ¡Guau! ¡Qué gancho con la cocina! ¡Guau! ¡Guau! ¡No manches, wiki! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mejor cama supuestamente para nosotras hicimos un piedra papel o tijera. ¡Piedra papel o tijera! ¡Noooo! 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 ¿Cómo se pone? ¿Qué pasó? Es que salte eso de la cama y llore. Tuve que no poner... ¡Ay, mi madre! Yo estoy pensando, mira esto. Cogerla por una esquina y alzalo, sácalos todos de aquí. Coges de ponerla desde arriba. No, pero es que se partió esta. Qué mal. Miren así. Eso es lo que yo digo, espérate. Y vas poniéndola una por una. Y las podemos ver arriba. Ay, Valeria, qué inteligente. Arreglamos la cama con ayuda de Yoridán. Pero bueno, prometo no saltar más. Prometo portarme bien. No. 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 No.